El Centro de Tecnificación Gastronómica, puesto en marcha por la Diputación de Ciudad Real, será inaugurado por el presidente del Gobierno Regional, Emiliano García Paje, y el presidente de la Institución Provincial, José Manuel Caballero. Este centro pretende ser un impulso a la excelencia en la gastronomía y un punto de referencia nacional en formación, experimentación, innovación y promoción del sector de la gastronomía, la hostelería, el enoturismo y su aplicación al sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. En el diseño de sus modernas instalaciones y equipamientos de última generación ha participado el Basque Culinary Center, y en su funcionamiento y desarrollo de actividades participarán también la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo y la Asociación Eurotoques. Con este centro de tecnificación gastronómica queremos dar un impulso a la gastronomía, al enoturismo, a todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario y su procesado. Queremos ser los mejores y para eso disponemos de este centro de tecnificación gastronómica para impulsar la innovación, la calidad, la experimentación, para situar a Ciudad Real en el nivel premium de la oferta gastronómica. Y este es el esfuerzo que vamos a hacer con el sector, con todos los hombres y mujeres del sector de la hostelería, de la restauración, del turismo, de las bodegas y también, desde luego, de la mano de este centro de tecnificación y de los profesionales que por aquí van a pasar. El Centro de Tecnificación Gastronómica Palacio de Valdeparaíso desarrollará su actividad en torno a tres pilares básicos. Por un lado, la formación en la que se trata de renovar e incluir nuevos conocimientos de técnicas básicas ligadas a los diferentes ámbitos de la gastronomía, incluyendo la cocina, la sala, la enología y la gestión del negocio. Por otro lado, se fomentará la innovación para introducir nuevas técnicas que permitan un avance significativo que eleve la gastronomía de la provincia y de la región a la excelencia, reconociendo aquellos establecimientos y profesionales que ya la han alcanzado. Por último, se trabajará en la promoción de la gastronomía tradicional de la provincia de Ciudad Real, así como en la promoción de los productos agroalimentarios con calidad reconocida. Para alcanzar este objetivo, el centro tiene su sede en el Palacio de Valdeparaíso en Almagro, propiedad de la Diputación de Ciudad Real. Se ha dotado de las mejores instalaciones con cocinas, salas de catas, comedor y espacios formativos equipados con la última tecnología en cuanto a gastronomía. Se realizarán cursos para profesionales enfocados a diferentes ámbitos y que tendrán como objetivo afianzar las buenas prácticas en la gastronomía, así como la inclusión de nuevas técnicas y herramientas para ampliar las posibilidades dentro del mundo laboral y empresarial. Además, se fomentará la afición y el cuidado por la cocina con cursos para aficionados y entusiastas. Este centro será un punto de encuentro y reunión para foros de gastronomía y eventos de diversa índole que sirvan para compartir diferentes ideas y visiones del sector. El objetivo es que el centro sea un nexo de unión entre el mundo laboral, formativo e investigador que cree sinergias que permitan evolucionar al mundo de la gastronomía manchega y generar oportunidades de desarrollo económico y de empleo. El centro inicia en los próximos días las actividades formativas de la mano del Basque Culinary Center, dinamizando los valores tradicionales de nuestra gastronomía. Apuesta por incrementar la capacidad técnica de los profesionales, la gestión de los vinos en los establecimientos, el tratamiento del producto y todos los elementos que conforman una buena oferta gastronómica.